Todos los hermanos y amigos de la isla Margarita Venezuela, le informamos que vamos a celebrar Jesús, Obrador de Milagro, en el Estadio Nuevo Esparta para este 24 de febrero a las 6 de la tarde y el 25 de febrero a las 5 de la tarde. Entrada totalmente gratis. La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos a los enfermos y ellos se sanarán. Estoy creyendo, junto de un grupo de hombres y mujeres, creyendo que el poder de Dios se va a liberar de forma extraordinaria. Margarita Venezuela, este es tu tiempo, esta es una visitación del Espíritu Santo. Esta hermosa isla, que turística, ahora será llena del poder del Espíritu Santo. No te lo puedes perder. El Estadio Nuevo Esparta tiene capacidad para 25 de 20 a 25 mil personas. La entrada será totalmente gratis. Ven y créele a Dios, porque Él tiene un milagro para ti. Allá nos vemos.